Estamos recorriendo este predio que está, bueno como ustedes pueden ver, las imágenes son elocuentes, con pleno desarrollo, con sus autoridades, con los amigos que hoy tienen responsabilidades en la comisión directiva de esta institución, una institución muy vinculada a la identidad, a la historia, a la tradición de nuestra ciudad. Ciudad que por cierto quería repatriarla a esta institución, que estaba haciendo las veces de local fuera del distrito, un proyecto que en su momento pensó Martín Sabatella y que por estos días seguimos trabajando nosotros, que es que tengan su casa definitivamente aquí en nuestro distrito, más precisamente en estas tierras de la base de Morón, un convenio que oportunamente suscribió el municipio y el Estado Nacional. Y ustedes ven lo ambicioso de esta apuesta, son 7 hectáreas que está desarrollando Matrero en lo que hace al desarrollo de la actividad de rugby, en lo que es ya una realidad, que es la cancha de hockey con superficie de césped sintético, que fue inaugurada hace poco más de 5 meses y que ya está en condiciones plenamente competitivas. En definitiva, es una forma también a través de la infraestructura que el Estado tiene de promover en forma conjunta, con aliados estratégicos, como en este caso el Club Matrero, la actividad deportiva, el encuentro familiar. Así que muy contentos y nos trasladaban las autoridades del club que estiman que para marzo, abril, ya las actividades de entrenamiento, tanto de rugby como de hockey, se van a desarrollar acá, con lo cual va a haber un movimiento sumamente promisorio, que le va a permitir también a todo el barrio circundante, de Barrio Seré, de San Juan, de Santa Rosa, de Morón Sur, poder también acercarse y gozar de esta propuesta deportiva, de una institución que decíamos hace instantes, muy vinculada a la identidad, al acervo de Morón.